Grupo Cero Televisión ¿Qué tal Norma? Bienvenida a Poesía Más Poesía. Bienvenidos. Recordamos que tenemos la revista Poesía Más Poesía.com donde se pueden suscribir para recibir cada nuevo número con fotos, comentarios, link. Muy interesante. Y tenemos muchos seguidores, amantes, que nos escriben todos los días para agradecer el trabajo realizado al presentar esta selección de poetas. Así que, por eso seguimos. Estamos muy contentas. Porque nos aman. Nosotras amamos. ¿Y hoy con quién vamos a estar? Hoy con una poeta portuguesa que se llama Ana Luisa Amaral y he querido comenzar la presentación de ella con dos pensamientos suyos. Uno que dice, el arte es el poema que solo se vuelve poema cuando llega al otro. Son palabras escogidas de la entrevista realizada para la revista Turia por Saez Delgado. Y en una entrevista con Teixeira Constella para Babelia expresa. Yo tengo obligación de alguna forma, no quiero decir de hacer una poesía comprometida, pero es natural que mi poesía pueda ser un vehículo de resistencia contra la barbarie. En eso yo creo. Es una poeta que fue premio Reina Sofía y que tiene muchísimas entrevistas. Y lo que me llamó la atención es que ella debe haber preservado su vida privada, porque hay pocas noticias. Habla en un poema de su hija, pude encontrar una fotografía de su hija, pero en su reseña bibliográfica no hay ese tipo de datos. Bueno, Ana Luisa Amaral está considerada una de las voces más importantes de las letras portuguesas de las últimas tres décadas. Profesora en la Universidad de Oporto, tiene un doctorado sobre la poesía de Emily Dickinson y publicaciones académicas acerca de la poesía inglesa y estadounidense, poética comparada, teatro, literatura infantil y estudios feministas. Su nombre completo es Ana Luisa Ribeiro Barata do Amaral. Nace en Lisboa el 5 de abril de 1956. Escribe su primer poema, Otoño, a los cinco años. A los nueve años, su familia se mudó a Alesa da Palmeira, en Oporto, al norte de Portugal. En esta etapa, Amaral sufrió acoso escolar y buscó refugio en la poesía y la religión, llegando a plantearse ser monja. Parece que las niñas del colegio envidiaban que ella había venido de Lisboa y la maltrataban con eso, la lisboeta y yo qué sé. A los nueve años, su familia se mudó a Alesa da Palmeira, bueno, y durante la década de 1980 vivió ocasionalmente en Inglaterra y en Estados Unidos entre 1991 y 1992. Estudió Filología Germánica en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. En 1985 se presentó las pruebas de aptitud pedagógica y científica en la especialidad de literatura inglesa. Se doctoró en 1996 en la especialidad de literatura norteamericana con la tesis Emily Dickinson, una poética del exceso, y llegó a convertirse en especialista y traductora de la poeta estadounidense. Trabajó como profesora de literatura en la propia Facultad de Letras de la Universidad de Oporto y en el Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, donde también fue miembro de su junta directiva y dirigió el Grupo Internacional de Investigación de Intersexualidades. Escribió varios trabajos académicos en Portugal y en el extranjero sobre poesía inglesa y estadounidense, poética comparada y estudios feministas. Se convirtió en feminista y teórica del feminismo tras descubrir a Germaine Greer, que fue otra poeta y activista feminista. Fue una de las pioneras en Portugal de los estudios de género, siendo autora en 2005 junto a Gabriela Macedo de Diccionario de Crítica Feminista. Adscrita a la generación portuguesa de los 80, con autores como Amadeu Baptista e Isabel de Sá, ha publicado decenas de libros de poesía, ensayo y literatura infantil. Bueno, decenas en el momento que recoge esta reseña, pero son como casi 20 libros los que publicó. Su obra poética ha sido traducida a varios idiomas y publicada en países como Francia, Brasil, Italia, Suecia, Holanda, Venezuela, Colombia, México, Argentina y Alemania. Tradujo al portugués autores como William Shakespeare, Louis Gluck, John Abdelicke, Margaret Atwood y Emily Dickinson y al inglés, al poeta portugués Mario de Sá Carneiro. Presentó junto con Luis Caetano el programa sobre poesía o son que los versos hacen a o abrir el sonido que los versos hacen cuando se abren en la radio pública de Portugal Antena 2. Falleció en Lesa de Palmeira, la noche del viernes 5 de agosto de 2022, a consecuencia de una larga enfermedad, realizándose su funeral el 7 de agosto en Matosinios. Vamos a leer la primera ronda de poema. Sí, en un momentito. Ay, ay. Ni tágides, ni musas. Ni tágides, ni musas. Solo una fuerza que me viene de dentro. De un punto de locura. De pozo que me asunta. Bueno. Agua. Agua, ¿no? Sí. Sí, que siga la otra y yo lo vuelvo después a leer. Relatividades. Albert Einstein tenía el cabello irsuto y blanco con la edad y nariz husmeadora junto al tiempo. Y así dejó el verso más perfecto. Velocidad al cuadrado en ecuación de luz. Agitando por el espacio la energía mil igual a la masa, las veces que los puse en otros versos. Mas era de mirada larga, los párpados tan tristes, de tanto ver más allá de nosotros. Melodías de sueño y teoría. Filamentos irsutos junto al sol. Hongos, 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 acordes y en la corriente cuántica de las cosas, entender que lo más ancho es lo que no se ve. Cuadrado inconsciente, generando, encendido y blanco, una MC ofensiva. Por moderno y feroz, auto de fe. De entre otras noches. Traducción de Lauren Mendinueta, 2013. Bueno, ni tágides ni musas. Ni tágides ni musas, solo una fuerza que me viene de dentro, de un punto de locura, de pozo, que me asusta seduciendo. Una fuente de hilos de agua finísima, un rayo de luna, además, la secaría. Ni río, ni lira, ni femenino, mundo transbordando. Solo lo que heredé en fuerza no heredada, en fuentes donde la luz de luna no está. Esto es de Cosas de Partir y la traducción es de Pedro Serra. El exceso más perfecto Quería un poema de respiración tensa y sin pudor. Con la elegancia redonda de las mujeres barrocas y un refinado arbusto en su reverso. Un poema que, de solo verlo, Rubén se envidiase desde lo hondo de tres siglos. Con un cuerpo magnífico, recostado en un sofá, y los brazos desnudos, reclinados, con brazaletes tan, pero tan bellos, y un cupido en la cima, en su nicho de nubes, para cuidarlo con ternura. Quería un poema así, más allá de los ideales griegos de equilibrio. Un poema hecho de excesos y dorados, pero, aún así, hermoso de una fuerza oscura y mística. ¡Ah! ¡Cómo quería un poema diferente de la pureza del granito y la pureza del blanco, y la transparencia de las cosas transparentes! Un poema que exultara de angustia. Un gran rododendro color sangre. Una entera venida de rododendros desde el viento, al pasar, se detuviera deslumbrado y en desvelo. Y se quedara allí, preso en el canto de unos brazaletes, pero tan, pero tan bellos. Desnudo de redondas formas, tal poema quería. Una contrarreforma del silencio. Música, 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 ocupando su cuerpo. Y el cabello con trenzas de flores y serpientes. Y una fuente de asombro polifónico corriéndole en los dedos. Tumbado en un sofá de terciopelo, con su desnudez plena y redonda, haría palidecer grifos y sirenas. Y los pobres templos, de líneas tan limpias y tan puras, temblarían de miedo ante el fulgor de su mirada, de oro. Música, música, música y explosión de color. Asomado desde el fondo de tres siglos, un murillo callado vería qué sencillos habían sido sus ángeles, comparados con los ángeles desnudos de este poema. Cantando a coro junto a otros astros rubios, salmos de amor y de un perfecto exceso. Como los grifos, palidece Góngora ahora que lo observa. Esta contrarreforma del silencio. Su mano levantada rumbo al cielo, cargada de nada. Música, música, música y explosión de color. Pero iguales los ojos. En la metáfora, dada por la infancia, preguntabas del espanto de la muerte y del nacer, y a quién se seguía, y por qué se seguía, o de la total ausencia de razón, en esa cadena en sueño de ovillo. Hoy, en esta noche cariente que estalla en junio, tu cabello claro más oscuro, quería contarte que la vida también es eso, una fila en el espacio, una fila en el tiempo, y que tu tiempo, al mío, seguirá. En un estilo que me agrada, ese de un hombre que un día habló de Goya en una carta a sus hijos, quería decirte que la vida es también esto, un arma a veces cargada, como decía una mujer sola, grande como jardín. Darte dulce derecha, dejarte testamentos, hablarte de tazones, es siempre mirarte, amor. Pero es también enseñarte a la vida, a trincherarnos en fila discontinua de mentiras, en cariño de verso. Y yo quería hablarte de los nexos de la vida, de quién la habita más allá del aire, y que el respeto entero e infinito no precisa venir después del amor, ni antes. Que las filas son sólo útiles, como formas de mirar, maneras de ordenar nuestro espanto, pero que son posibles puntos paralelos, espejos y no ventanas. Y que todo está bien, y es bueno, fila u ovillo, dos cabezas en un mismo cuerpo, o un dragón sin fuego, o unicornio amenazando con llamas muy vivas. Como el cabello claro que tenías en ese tiempo se volvió castaño, pero aún claro, y la metáfora hecha por la infancia se reveló tan cierta en el poema. Se revela tan útil para hablar de la vida, esa que, tintazones, intactos o partidos, sigue siendo buena, aunque en disonancia de ovillo. No sé qué te dirán en un futuro más cercano, si quien así habita los espacios de las vidas, tiene ojos de gigante o cuernos asombrosos, porque te amo. Deseaba un antídoto igual a un erixir que te hiciese grande de repente, volando, como hada, sobre la fila. Pero al amarte no puedo hacerte eso, y en esta noche cálida rasgando junio, quiero hablarte de la fila y del ovillo, y de todas las formas diversas de amar, pero hechas de pequeños sonidos de espanto, si lo justo y lo humano se abrazan ahí. La vida, hija mía, puede ser hecha de otra metáfora, una lengua de fuego, una camisa blanca color de pesadilla, pero también ese bulbo que me has dado y que ha florecido ahora, pasado un año, porque hubo tierra, algún agua leve y un balcón liberándole los pasos. Traducción de Diana Bellesi Kama Sutras Tira toda la ropa al suelo, deprisa, sin momento seductor ninguno, las prendas en pedazos, desmayadas, tumbadas por el suelo, desde lo más pesado a lo infinitamente más leve, y deja la luz prendida, sin seducción ninguna, una luz por lo menos de sesenta vatios, o si no cruda, de supermercado. Escoge armario, lugar escuadrado, donde los cuerpos no puedan descansar, sin ningún tipo de preliminar, asáltame vestida, que yo tenga toda la ropa, desde lo más pesado a lo infinitamente más leve, luces todas prendidas, deprisa, y de repente, pasemos a la cocina, y allá, en una poética de manos, en suprema gimnasia del mirar, comamos lentamente, como saber hindú, los restos del asado sobrante de la cena. A la luz fosforescente y seductora, en lo más preliminar, lanza como contra el fogón, por encima del hombro, la copa de cristal, de las de pie alto, que el suelo, al serle agudo como asfalto, le enseña el Kama Sutra, en última edición. Qué bueno. Traducción inédita de Diana Bellesi. Es una poeta, Diana Bellesi argentina, que tenía mucha estima, Ana Luisa. ¿El de Cruz lo lee de alguien o saltamos? Sí, como quieran. ¿Saltamos el de Cruz o la leemos? Sí, saltemos, saltemos. Vale. El micrófono, Olga. Premios y reconocimientos. En 2007 recibió el premio Giuseppe Acerve de Italia y el premio literario Casino de Poboa. Un año después fue reconocida con el gran premio de la Asociación de Escritores Portugueses por su libro Entre Dois Ríos e Outras Noites. En 2012 recibió el premio Rómulo de Carvalho, Antonio Gedeao. En 2018 obtuvo el premio Internacionales Fundaciones Roma, Pritrati de Poesía y el premio de ensayo Jacinto do Prado Coelho. En 2020 recibió el premio del Gremio de Libreros de Madrid al Mejor Libro de Poesía por su poemario What is in a Name? ¿Qué hay en un nombre? Edición en la que también fueron reconocidas Elvira Lindo en la categoría de narrativa e Irene Vallejo en la de ensayo. Ese mismo año, Amaral recibió el premio Leteo que conceden los miembros del Club Leteo de León en reconocimiento a los autores que han contribuido a la renovación literaria, además del premio literario Guerra Junqueiro. En 2021 fue reconocida con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el galardón más importante de los que se conceden en España para reconocer la poesía en lengua española y portuguesa. Estos premios se realizan desde 1992. Fue la séptima mujer en conseguirlo y la cuarta autora en lengua portuguesa tras Joao Cabral de Melo Neto en el 1994, Sofía de Melo Breiner Andresen en 2003 y Nuno Judice en 2013. El libro premiado en la 30 edición del premio Reina Sofía es una antología que se titula El Exceso Más Perfecto, precedido por la certificación firmada por la Reina donde podemos leer. Estos poemas vivos cargados de belleza nos evocan la atemporalidad de espacios universales en los que se plantean y a veces se resuelven los grandes conflictos de la existencia humana. La poesía se nos presenta así como un hábil y eficaz instrumento cultural, educador de sensibilidades y removedor de conciencias. Por ello, ante la celeridad de los tiempos actuales, la palabra poética vuelve a mostrarnos sus propiedades más genuinas, capaces de situarnos en la realidad, conscientes del valor y del mensaje de la palabra convertida en arte. Además, la Universidad de Ébora le concedió ese año el premio Vergilio Ferreira, uno de los más prestigiosos de Portugal. En 2021, también obtuvo el premio literario Francisco de San Miranda y también ha obtenido el premio literario Corrientes de Escritura y el premio Pen Club Portugués de Narrativa. La Asociación de Escritoras y Escritores en Lengua Galega, ALG, nombró a Amaral como la Escritora Galega Universal de 2022. El 28 de julio de ese mismo año, unos días antes de su fallecimiento, la Feria del Libro de Oporto anunció que homenajearía a Amaral durante la edición que se celebraría el 26 de agosto al 11 de septiembre bajo el lema Imaginar y Actuar. Fue condecorada a título póstumo con el grado de comendadora de la Orden Militar de Santiago de la Espada por el presidente de la República Portuguesa Marcelo Revelo de Sousa. Su poesía refleja lo real atravesado por un nuevo confesionalismo. Su escritura se nutre de una transfiguración íntima de los actos más cotidianos, de manera que trasciende una receta de cocina o la memoria de miembros de su familia para dar una visión distanciada e irónica de la existencia en su propia búsqueda filosófica. Dueña de una poesía con referencias a Emily Dickinson o William Shakespeare, o William Shakespeare, Amaral vincula la lírica anglosajona con la portuguesa de los poetas modernistas como Pessoa y Mario de Sá Carneiro o posteriores Jorge de Sena o Sofía de Melo-Brainer Andresen. De su obra poética destacan títulos como Minia Señora de Qué en 1999, Coisas de partir de 1993, Adveses o Paraíso, Las Aves o Paraíso del 2000, Imágenes del 2000, La Génesis del Amor de 2005, Entre Dos Ríos y Otras Noches de 2008, Oscuro de 2014 y Todavía de 2015, y What's in a Name de 2017, entre otros. Poesía Reunida, 1910-2005, Poesía Reunida Inversos, 1990-2010, O Olear Diagonal das Cosas de 1990-2021. Bueno, hacemos otra ronda, por favor. Entre mitos o una parábola, Paranastasis Bistonitis. No sabían los que vivían felices a orillas del Nilo de la llegada de aquellos que los reducirían casi escombros, ni de los que más tarde sabrían de robar tierras e ideas y saquear la vecella de las piedras en perfecto equilibrio, y noche y luz perfectas en busca de las joyas y del oro y de un conocimiento que no les pertenecía. No sabían, porque vivían en el centro de su tiempo, y el centro del tiempo no sabe nunca lo que irá a ser trayecto, como un río que corre, no conoce su estario, solo en las orillas por donde pasa que lo iluminan o ensombrecen. Y aunque entonces a orillas del Nilo no habitan solo los que mucho poseían, sino también aquellos que poco tenían de sustento y techo, a todos los unía esa creencia en una paz futura de atravesar otras orillas y encontrar la paz. No conocían lo que venía, ni al que llegaba a su historia como no saben nada los humanos que habitan este antiguo sol azul, pero debieron haber presentido ese final y la alegría de los ciclos y aluviones debió acompañarse de la angustia por la llegada de los ejércitos que les prometían más bienestar y más paz, diciéndoles que para tener paz y bienestar eran necesarias alianzas y el abandono de creencias y una historia nueva que se decía más útil. Mucho después de ellos quedaría un recuerdo sirviendo libros y mitos y el rumor del desierto y las perfectas construcciones de piedra resistente y su escritura útil y bella que tardaron años en descifrar. Y mucho de esto no quedó en su tierra a orillas del Nilo fue robado y viajó en navíos por diferentes mares hasta museos y plazas de otros colores donde ganaría otros aromas y otros sentidos. Parece que siempre sucedió así con el tiempo y la historia. Siempre así parece suceder. A no ser que un efinge se revele y gane vuelo como el efinge de otro pueblo no a orillas del Nilo sino de un mar poblado de mitos y pequeñas islas. Tampoco sabe ese efinge protegida en Delfos cuál va a ser el futuro de las cosas y del tiempo pero sabe de la llegada de los que en nombre de un nuevo equilibrio dicen poder salvar los tiempos. tal vez les sirvan de auxilio el cuerpo de león y erguidas las alas y el enigma poco importa a los dueños del equilibrio pero que dicen es la fuente de la poesía y es la fuente donde la carne despierta a orillas de lo humano. Y ahí terminó la traducción es de Loren Mendinueta. La génesis del amor Tal vez un intervalo cósmico poblando sin querer la vida tal vez cuásar que la inundó de luz la transformó en materia tan densa que la escindió la retuvo suspendida en el espacio. Eran formas candentes como estas imágenes como bóvedas del cielo asombrosas igual al asombro en el que nacerían las primeras preguntas sobre los dioses el cero el universo la solidez de la tierra redonda y luminosa esperando atmastores que la domestiquen o fuegos fatuos incendiando miradas o marineros ciegos ávidos de luz de la línea que acompasada divide cielo y mar cuásar es poco porque la palabra roza lo que la piel descubrió tampoco la piel alcanza pequeño meteoro en implosión estatua luminosa tal vez esperando la paz aunque haya ausencia de creencia o de fe y profano el diseño de estos extraños animales semimonjes malditos deslumbrados y una visión tal vez en la penumbra serena de algún claustro tal vez así tendría algún sentido la génesis del amor del libro antología poética traducción de Nidia Hernández matar es fácil asesiné tan fácil con la uña un pequeño mosquito que aterrizó sin permiso y sin licencia en la hoja de papel era tan insustancial de alas imperceptibles a la vista que dejó muerto en la hoja un rastro igual a casi nada pero era un rastro con un resto de magia un pretexto de poema y con su linfa ardiendo por un tiempo más breve que mi vida no dejaba de ser un tiempo vivo abatido sin lanza ni puñal sin sustancia mortal digno cianuro o estricnina murió víctima de una uña y volvió al polvo una efímera harina triturada mas ha de contener igual que sus parientes una cosa concreta que de aquí a unos cien años será la misma sustancia la que alimenta la tibia de un poeta el rostro que se amó el pedazo de papel en el que escribo el más pequeño punto imperturbable en la cola de un cometa traducción de Marisa Martínez Pérsico testamento voy a partir en avión y el miedo a las alturas liado conmigo me hace tomar calmantes y tener sueños confusos si yo muero quiero que mi hija no se olvide de mí que alguien le cante incluso con voz desafinada y que le ofrezcan fantasía antes que un horario estricto o una cama bien hecha denle amor y el ver dentro de las cosas soñar con soles azules y cielos brillantes en vez de enseñarle a bien sumar y apelar papás preparen a mi hija para la vida si yo muriera en un avión y quedara desligada de mi cuerpo y fuera átomo libre allá en el cielo que se acuerde de mí mi hija y más tarde que le diga a su hija que yo volé allá en el cielo y me torné deslumbrada alegría al ver en su casa las sumas cerradas y las papas olvidadas en el saco e integras traducción de Loren Mendinueta 2013 plegaria en el mediterráneo en lugar de peces señor dadnos la paz un mar que sea de olas inocentes y al tocar a la arena gente que vea con corazón de ver voces que nos acepten es tan duro el viaje e incluso la espuma hiere y hierve y de tan alta ciega durante la travesía hace señor que no haya muertos esta vez que las rocas estén lejos que el viento se aquiete y que vuestra paz al fin se multiplique pero después de la balsa de la guerra del cansancio después de los brazos abiertos y sonoros sabría bien señor un pan blando y un pescado podría ser del mar que es también nuestro del libro de que hay en un nombre traducción Pedro Rapuola 2002 2020 perdón es interesante ¿no? ver toda la gente que ha traducido su obra son a cada vez ¿no? que hay un montón de traductores y que además todos trabajan bastante bien porque no se ve una diferencia creo que cada traducción tiene un buen ritmo sí ella privilegiaba mucho la música del poema decía que un poema debía tener música bueno Ana Luisa Amaral también cuenta con una extensa muestra de literatura infantil Gaspar o dedo diferente otras historias del 99 y Gaspar o dedo diferente libro de teatro de 2011 a Tempestades de 2011 como tú de 2012 Lengalenga de Elena a Hiena 2019 a Historia de Araña Leopoldina de 2019 y por último en teatro ha destacado por obras tales como Olar Diagonal las cosas y como tú además de ensayo Arder a palabra u otros incendios de 2018 y ficción con Ana de 2013 Vamos a reproducir fragmentos de la entrevista hecha por Saez Delgado y que publicó la revista Turia porque refleja bastante el pensamiento de la poeta y su posición frente a la escritura voy a leer una parte otra parte aparecerá en la revista dice somos hoy el futuro de mañana y sin memoria y sin pasado no podemos construirlo el personaje de un poeta es el poeta yo tengo un poema que no sé si está traducido tal vez lo esté por Lauren Mendinueta traductora colombiana de parte de su obra que se llama Psicoanálisis da escrita y que dice que todo poema es sobre aquel que sobre él escribe cuando se escribe poesía hay dos momentos esenciales y diferentes hay un primer momento en que una se siente totalmente vulnerable yo estoy sola conmigo sola con las palabras a mi alrededor estoy sola con el mundo y escribo porque necesito escribir y no escribo con un propósito quiero decir ahora tengo que escribir un poema porque no sé qué no 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 escribo porque necesito escribir y esta primera parte es profundamente individual el lector no está ahí el crítico no está ahí y no hay ningún problema en que no aparezcan entonces cuando el crítico comienza a meterse o el lector cuando el poeta de alguna manera interioriza gestos o técnicas y ya sabe escribir sus versos con técnicas o con gestos y está preocupado con lo que van a pensar los lectores y lo que van a pensar los críticos los críticos a mi nada los lectores nada hablo de cuando escribo el poema en ese momento es mío yo escribo para mí y escribo sobre mí mi mundo incluso con todo aquel fingimiento como lo llamó Fernando Pessoa pero después hay un segundo momento cuando el poema está hecho y concluido que es el momento de compartir con el otro el arte es esto el arte es el poema que solo se vuelve poema cuando llega el otro yo creo en eso es tal vez una utopía no lo sé pero como el arte como una sinfonía como una película o una pintura en la que el pintor tiene necesidad de mostrar esa necesidad de pintar como Picasso pintó y lo hizo para sí y después quiso mostrarlo a las personas quiere compartirlo y en este sentido el arte es siempre comunicación con el otro siempre pero así de ese modo en esos dos tiempos entiendo que la poesía pertenece al mundo está en el mundo se hace en el mundo se escribe en el mundo somos criaturas somos seres del mundo pero como transmitir toda esa experiencia los alemanes tienen una palabra muy bonita que es Erlebnis todo es experiencia que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida a medida que crecemos y que somos más viejos toda esa experiencia tiene que ser materia manantial para la poesía esa es la diferencia con el neorealismo movimiento artístico portugués cercano en presupuestos y en el tiempo a nuestro realismo social ¿qué es una poesía o una escritura muy marcada desde el punto de vista de su tiempo muy atada a su fecha cuando leemos un poeta neorealista en general no tiene excesivo interés porque su poesía es una poesía de aquel tiempo de aquel momento es una poesía en gallé comprometida la poesía no tiene que tener forzosamente esa dimensión política no tiene que hablar forzosamente de eso las preocupaciones de cada uno las posiciones éticas de cada uno de nosotros tienen que entrar en la poesía de alguna forma y tiene que estar ahí pero después sin comprometer la belleza que es necesaria en un poema la belleza es algo absolutamente fundamental y el humor también pasamos a la tercera ronda lo demás de la entrevista ya como dije aparecerá en la revista norma cosas de partir intento empujarte desde encima del poema para no destruirlo en la emoción de ti ojos semicerrados en precauciones de tiempo soñándolo de lejos todo libre sin ti de él ausento tus ojos sonrisa boca mirar todo cosas de ti pero cosas de partir y mi alarma nace y si moriste ahí en medio del suelo sin texto que está ausente de ti y si ya no respiras si no te veo más por querer empujarte lírica de emoción y mi pánico crece si no estuvieras allí y si no estuvieras donde el poema está hago eróticamente respiración contigo primero un adverbio después un adjetivo después un verso todo en emoción promesas y termino contigo encima del poema presente indicativo artículos a oscuras de cosas de partir poemas what's in a name pregunto qué hay en un nombre de qué espesura está hecho si se atiende en qué guerra se ampara paralelas linajes suelos serviles razas domadas por algunas sílabas pilares de la historia sobre leyes que en fuego y amarada se forjaron estirpado el nombre quedará el amor quedaremos tú y yo aún en la muerte aún solo en el mito y aún el mito escucha nuestra fugaz historia que unos leerán como materia inerte quedará para siempre del humano y otros habrán de recogerlo siempre cuando su siglo carezca de él y entonces amor mío mi mayor fuerza seremos para ellos cual la rosa no cual su perfume ingobernado libre del libro what's in a name dos caballos paisaje están están lado a lado en aquella plaza frente a la iglesia en ese calor de cuando el mundo oscila por sobre el horizonte y el río casi enfrente un espejismo están lado a lado sucios de polvo sus dos cabezas gachas unidos por el yugo desigual la carreta apoyada en el muro lista para ser unida a sus cuerpos ¿será que son así? ¿viejos amigos sus cuerpos apoyados a pesar del calor en una alianza muda? arreos cabezadas todos los instrumentos de lo que parece ser una mansa tortura y el freno obridón parecido al que se colocaba en la boca de las mujeres que desobedecían y era hace mucho tiempo cuatro siglos al menos o semejante el que se usaban los esclavos cubriéndoles la boca para que no se envenenaran porque se negaban a vivir esclavos y era casi hoy en el siglo pasado mas ellos no crean caos ni desobediencia no se rebelan ni tratan de envenenarse si el agudo freno hiere cortante encías lengua hueso tan solo uno en el otro inmóviles se apoyan sus dos cabezas gachas esperando el lático que llegará después con la carreta lista para la entrega de las cosas humanas el comercio y esta es la forma más perfecta de colonización de mundo esto recuerda a los los indígenas que trajeron los españoles en la conquista que se negaron a comer y murieron antes de sojuzgarse bueno el poema que me toca a mi me parece que ya fue leído bueno lee el de cruz cual es si aquí se llama pero no tiene el mismo título pero termina del mismo modo no lee el de cruz leo el de cruz se llama la lucha para marianela era hace una vez en un cuarto de chica un cajón lleno de libros permanentemente amenazados por la posible ocupación de un ajuar que hace que hacer dejarse estar tranquilos en espera de que unas tontas sábanas y unas toallas inútiles llegarán a invadir su territorio luchar por conservar esos derechos tan arduamente conquistados se hizo una asamblea única solución en estos casos pero no había manera de llegar a un acuerdo ya ven cuando el problema es de orden general se exaltaron los ánimos el extranjero que no estaba de acuerdo con los modos de proceder violentos agredió a el principito rasgándole sin pena ni piedad las páginas centrales Frankenstein adepto de una marcha silenciosa portador orgulloso de una tapa de plástico rasgó violentamente la tapa de colores de una ontología poética francesa que por las circunstancias desiguales sólo pudo gritar su alejandrino de un modo patético y conmovedor al final ninguno salió ileso secretarios oradores exhibían con una mezcla de orgullo y sufrimiento cicatrices gloriosas incluso a Edipo el presidente en el momento en que pería calma lo privaron de su camisa y lo arrastraron más de 10 centímetros por el cajón donde quedó inerte con las hojas abiertas casi inutilizado ahora el problema ya no era el invasor sino la lucha interna los odios concentrados ahora lo que importaba era sobrevivir ser libro eso lo entendió la edición traducida y anotada de Hamlet que observaba olvidada en un rincón guiñando los ojitos a la turba aurulante y murmuraba ser o no ser es aquí la cuestión ser o no ser es aquí la cuestión la cuestión los colores de la servidumbre uno entró al avión a la primera fila y era rubia bolsa en mano tersa de buena piel frente a ella y joven como ella su marido elegante y confortable en su color de iris internacional tras ellos en la fila para embarcar y era casi una niña una criada confía blanca y bordada y un pequeño abrazado en el pecho eran por el momento sus señores los dueños de su tiempo y de su vida gestos sagaces eran como lince su fanos de poder y negra ella sin ese paso suave de gacela se sentó con el hijo que era de ellos en la fila del fondo del largo corredor 2 vestida de criada no era carnaval era real con cofia y traje de moderna esclava de sus dueños no obstante transitorios ojos de lanza siguiendo a una gacela la mirada que heredaría el hijo de ellos descansando pesado contra el cuerpo de ella del libro de mundo traducción de paula abrano mundo es el último libro que escribió y bueno fue vivió 66 años solo parece ser que fue cáncer la enfermedad que padeció y hay muchísimas entrevistas se movió muchísimo digamos muchas entrevistas y vídeos acerca de ella la pueden ver en internet una mujer interesante bueno una poeta muy interesante sí muy culta ¿no? ajá muy bien y muy social ¿no? de denuncia social ¿no? sí y que está en el mundo que vive en el mundo muy bien pues muchísimas gracias muchas gracias como dije escuché Olga que decía todavía hay muchos más así que vamos a por los siguientes claro que sí muy bien bueno hasta el próximo día gracias chao chao no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros hasta el próximo hasta el próximo Amén.